¿Qué es la tutoría? Que ya lo dije, secundarias y la línea está trabajando desde el mes de abril en las escuelas de la provincia de Misiones, a la fecha. La tutoría es un proyecto que la escuela lo planifica como un proyecto integrador de las necesidades que tiene dentro de la institución escolar, digamos. Generalmente las materias que más se llevan los chicos, por decir, son los espacios de lengua matemática, inglés, después les siguen otras asignaturas. Entonces se trabaja con esos chicos de previa en esas áreas. También tenemos acompañamiento por ahí al ingreso de primer año. Hay varias etapas de trabajo, pero este año lo hemos focalizado en las previas. Ya tenemos un primer avance de lo que fue la mesa de examen del mes de julio, en el cual los resultados han sido buenos. El 54% de los alumnos que han asistido a las tutorías han aprobado el espacio curricular. No es el porcentaje deseado, pero estamos trabajando fuertemente en la implementación de actas de acuerdo institucionales, que son aquellas actas de acuerdo en donde el tutor, el director, los padres y los chicos hacen un acuerdo de cursada del espacio y la aprobación del mismo. Así que nos dio muy buenos resultados en esta primera etapa. El Ministerio es el que aporta el fondo para el pago de las tutorías a los tutores. Actualmente estamos trabajando, desembolsillando en la provincia, digamos, casi un millón y medio por mes para pagar las tutorías a los profesores. Es importante destacar, decirle a los padres también, que los chicos se pueden acercar, que pueden concurrir, que es totalmente gratuita. La escuela es la que ofrece esta línea de trabajo pedagógico a los chicos. No hay que pagar nada. Así que es importante también destacar esa cuestión. Bueno, el programa de tutorías es un programa que se desarrolla en el marco del plan de mejora de la escuela técnica. Es un programa que está dirigido a las escuelas técnicas. Hay tutores en 75 escuelas de toda la provincia de Misiones. Y es un programa que tiene dos objetivos principales. Mejorar la promoción de los alumnos y mejorar la retención en las escuelas técnicas. Para ello, bueno, se trabaja fuertemente dándole apoyo a los alumnos para que puedan en un primer momento promocionar las materias, o sea, para que menos alumnos lleguen a diciembre adeudando materias. Y por otro lado, cuando los alumnos adeudan las materias, es un programa que les da apoyo para que puedan rendirlas y promocionarlas en los turnos de diciembre, febrero, julio. Las tutorías generalmente están fuertemente insertadas. Los proyectos de tutoría están fuertemente insertados en las escuelas. Son proyectos que desarrollan en las escuelas. Y hay información de los horarios y de los días en que se dan las tutorías. También se informa no solo a los alumnos, sino también a los padres. Y para informar las actividades de los tutores también se usan otras herramientas como el WhatsApp, Facebook. O sea, las escuelas han desarrollado un montón de instrumentos para informar que las tutorías existen. En muchos casos, en los programas de tutores también colaboran alumnos, que son alumnos tutores o alumnos que difunden las actividades de tutoría. Y por otro lado, los tutores durante el año participan en muchas actividades en el aula. Entonces, eso permite que los alumnos conozcan a los tutores y, bueno, generen un vínculo y se acerquen cuando tienen necesidad. El trabajo tiene que ser muy, muy fuertemente articulado. Porque si el tutor trabaja en forma separada de lo que es el trabajo del docente, en general las tutorías no llegan a buen término. Entonces, los docentes en general son los que le acercan a los tutores las prioridades, los contenidos que hay que trabajar. Le acercan también trabajos prácticos, ejercitación que el alumno debe resolver. Acompañan la corrección de estos trabajos, ¿no? Para que cuando el alumno llega a una mesa de examen, bueno, ya llega con todo un recorrido y el profesor titular conoce este recorrido y estos avances y, bueno, se facilita la situación.